El Estado que recibe de la Constitución el mandato de protección y seguridad Viviana, Vivianita El Estado que recibe de la Constitución el mandato de protección y seguridad Nuestra Voz Radio tiene contenido para no solamente la gente que nos está viendo mientras estoy platicando Si eres fanático de la música también podrás encontrar programas de tu agrado Si te gusta la literatura, si te gusta el análisis político, el análisis crítico, el análisis social En fin, cualquier tema que se trataría en una cena, en alguna reunión, en un café, donde sea Créeme que Nuestra Voz Radio tiene contenido para ti Los encordados amigos míos, hoy es un día muy especial de la semana Porque normalmente los viernes es donde arranca de forma común y constante La actividad luchística que cada vez está tornándose de una Dificultades técnicas, por favor no se retiren Para que vean que es en vivo Me ocurrió un pequeño desperfecto tratando de compartirles este video Una disculpa, pero a ver, a ver, aquí veo que estamos un poquito Estamos ya recibiendo retroalimentación de nuestro auditorio Nada más un saludito para quien Para Rafael Pimentel Luzarreta Es compadre de Edip A ver, me fijé, estoy viendo en miniatura tu foto de perfil compañero Así que yo creo que eres de los míos Así que me voy a sombreradillos Así como de que no compadre Sobre todo con este sol que está calcinando la Ciudad de México Arre con la que barre Espero que te quedes con nosotros durante el transcurso de esta transmisión Para que, pues bueno, si te gusta la lucha libre Este programa es para ti Y si no, pues vas a salir enamorado de ella Con todo lo que te voy a informar Porque, pues bueno amigos míos Como yo les venía diciendo En la pasada transmisión Se llevó a cabo una conmemoración especial En uno de los recintos más importantes Por no decir legendarios Enfocados a este deporte Un recinto conocido como la Arena Adolfo López Mateos Que, pues ya tiene más de un lustro de existencia No solamente el deporte de la lucha libre Sino que también en el Vox se han llevado funciones de alto rendimiento Funciones que han dejado al público Vox y abierto Y en esta ocasión Pues se llevó a cabo en el transcurso de la semana Una función especial Para conmemorar por segunda ocasión En este año A uno de los astros luchísticos más importantes Que ha definido nuestro país Y que lo ha llevado en alto A nivel internacional Por segunda ocasión se ha conmemorado A Mr. Personalidad El señor Mil Máscaras Con una función en donde se estuvieron En la función estelar Pues bueno Grandes personalidades como por ejemplo El auténtico Mosco de la Merced Fuerza Guerrera El villano cuarto El único enmascarado que queda De la dinastía imperial de los Panteras Roja De los Panteras Rosas Dos caras Hermano de Mr. Personalidad El Hércules Potosino Octagón el amo de los ocho ángulos Y por supuesto Un rival Y colega Que ha estado Muy arraigado a la carrera de Mil Máscaras El príncipe maya Canek Que sorpresivamente A pesar de que fue un encuentro Plagado de nostalgia Plagado de escuela Y de técnica luchística Por el tiempo que tienen estos Individuos ya vigentes Y porque mantienen el estilo Que los ha visto crecer Que los ha visto consolidarse Pues fue una lucha En la cual Sorprendieron Los comentarios que Los Participantes Dieron a conocer Sobre este individuo Conmemorado Y me llamó mucho la atención Como Canek El príncipe maya Un individuo que ha mantenido Una rivalidad Casi a lo largo de toda su carrera Con Mil Máscaras Honor a quien honor merece Y como buen caballero Dijo lo siguiente Este homenaje Estoy citando Es poco Para lo que merece Mil Máscaras Porque me sorprende Tanto este comentario Han sido rivales Casi a muerte No solamente en México Sino que Su rivalidad Ha trascendido Las fronteras Ha pasado incluso Hasta el Japón En donde Ya hace unos cuantos programas Yo mostré Un metraje De una lucha En las cuales Se enfrentaron En un mano a mano En la tierra del sol naciente Canek Y Mil Máscaras Que para muchos Para muchos Ha sido El mejor mano a mano De la historia Por todas las sorpresas Por todo El derroche De técnica Que se mostró Y como Digo sin afán De ser racista Como el público Nipón realmente Abrió más los ojos Al ver como Estos talentos Orgullosamente Mexicanos Alzaron la lucha Libre De nuestro país En alto En territorio Extranjero Incluso en tiempos Recientes Canek No se ha guardado Los comentarios Diciendo que Está abierto A cualquier posibilidad De abrir de nuevo La puerta De las viejas rivalidades Como por ejemplo Con dos caras Con las que ha tenido Incluso con Mil Máscaras No niega un duelo De apuesta Así que a pesar De que como buen caballero Está reconociendo El talento Y la trayectoria De su colega Diagonal Rival Mil Máscaras Pues No dejan de ser Luchadores Y no dejan de ser Gladiadores Otro comentario Que también me llama Mucho la atención Mundo la atención Fue De un villano cuarto Que por mucho tiempo Ha estado en la esquina ruda Si bien Se ha ganado Junto con sus demás hermanos El respeto Y la admiración Del respetable público No negaremos Que ha sido Un marrullero De primera Y de cinco estrellas Llegando a rasgar La máscara De sus enemigos Llegando a Sangrarle la frente Utilizando tenedores Corcholatas Mordidas Silletazos Entre muchos otros Aditamentos Brutos Que utilizan Los luchadores De alto Rendimiento Y de gran Rudeza También El villano cuarto Dijo lo siguiente Es un orgullo Participar en el homenaje A mil Máscaras Otro rival Que reconoce La trayectoria De mister Personalidad Otro rudísimo Al cual Le vale Le vale Le vale Le vale Todo Fuerza Guerrera Dijo también Lo siguiente Hay que respetar La jerarquía De mil Máscaras Si bien El señor Fuerza Guerrera No Se calla La boca En cuanto A Cuanto Le gusta Dar a conocer Lo que piensa Sobre todo Si es un comentario Negativo O en contra Pues se le agradece Que pues De este De Esta muestra De Reconocimiento Esta muestra De Respeto A Digamos Una figura Que más Que compañero Lo ha tenido Como rival Dado que el señor Fuerza Guerrera Nunca ha dejado La esquina Ruda Y el señor Mil máscaras Pues bueno Quiero llamarlo Técnico Pero Yo creo Que a él Pues no le viene Importando mucho Esquina técnica Esquina Ruda Él simplemente Va a luchar Y no me crean Solo a mí Muchas veces En las entrevistas Él lo da a conocer De tal manera Pero bueno Palabras del hermano De mil máscaras Dos caras El Hérculos Potosino Dijo lo siguiente Un comentario Bastante fuerte La lucha libre Mexicana Es conocida En todo el mundo Por Mil máscaras Y este comentario Yo lo puedo sustentar De la siguiente manera Si bien No me consta Personalmente Dado que no he ido A otros países A ver A ver luchar A mil máscaras Yo les cuento Mi querido auditorio Un dato Bastante curioso En la máscara De mil máscaras Ustedes podrán Apreciar Una M De color rojo Que siempre está Arriba de los ojos Ahí en la parte Superior de la frente Que pues significa Las iniciales De este luchador Con Cinco Triángulos En la parte Superior de la cabeza Que van Una Dos Tres Cuatro Y cinco Uno pensará Ah bueno Bueno es diseño De una máscara Y pues se ve Padriuri Se ve Chidoris Pero no Estos triángulos Tienen un significado Y yo con mucho gusto Se los hago saber Representan Los continentes En donde mil máscaras Ha luchado Y ha demostrado Su experiencia Luchística América Europa Asia África Y Oceanía Gran parte Del globo Terráqueo El señor Mil máscaras Lo ha recorrido Dejando una huella Eh Ante lo Ante el público Presente Sobre la lucha Libre Mexicana Otro dato Bastante Curioso Es de que Este señor Merece Mucho respeto Debido a que Ha llevado Este estilo De una forma Bastante profesional Pero ante Rivales Extranjeros También lo dio A conocer En otra Entrevista En donde Se hizo un análisis Comparativo Con la carrera De su Sobrino El señor Alberto del Río Que lucha también Como Alberto El patrón Y la carrera Del señor Mil máscaras Dijo Lo siguiente Si bien Reconoce Que Alberto Del Río O Alberto El patrón Ha superado Las fronteras De México Llevando su carrera A territorio Extranjero Con diversas Empresas Esta El dato curioso De que Alberto del Río Lucha Con los Miembros De esas Mismas Empresas Que lo llevan Al extranjero El roster De planta Como Se podría Decir A diferencia De que El señor Mil máscaras Y digamos Y él lo mencionó Si va a luchar A Italia Él lucha Con rivales Italianos Si va a Alemania Lucha con Rivales Alemanes Si lucha Con Si va a Estados Unidos Lucha con rivales Estadounidenses Si lucha en Japón Que es Digamos Un territorio En donde él es muy querido Y bastante reconocido Lucha con japoneses Podría decirse Incluso También como dato Curioso Que Ahí en Japón Se va dando De forma Casi paralela El reconocimiento Que se le tiene También aquí en México Al señor Mil máscaras Entonces Nosotros no quitamos El dedo del renglón Reconociendo A esta gran figura Pero me llama También mucho La atención El hecho De que El homenaje A dos leyendas Que se hace De forma anual En la arena México En donde se homenajea Siempre el señor Al padre de la lucha libre Don Salvador Luterot Y a otra Figura de categoría En la lucha libre Mexicana En este año Le tocó Al mil máscaras Ser reconocido En el corazón De la catedral De la lucha libre En la arena México Y también ahora En la arena Adolfo López Mateos Está Siendo reconocido Dos homenajes En un intervalo De solo meses De diferencia Me pregunto ahora Lo siguiente Esto significará Que mil máscaras Está próximo A retirarse De los encordados Todos los aficionados Que están Viendo la La transmisión O que están Por ver la transmisión Espero que los haya Puesto a pensar Con esto Porque Esto a mi me está Dando vueltas En la cabeza Un individuo Ya con más De 70 años Que todavía Pisa un ring Luchístico Para dar función Pues bueno Pues bueno Se pone a pensar Uno hasta cuando Este individuo Conocerá un límite Posiblemente Lo esté Alcanzando Posiblemente No Eso solo El tiempo lo dirá Y el señor Mil máscaras También lo responderá Les comento Que para todos Aquellos fans Del señor Mil máscaras Mister Personalidad ¿Deseen tomarse Una foto Un autógrafo Comprar una máscara O mercancía Coleccionable De él? Pues en la Tortas Y café Superastro En el centro De la ciudad Ahí por la XEW Estará dando Una convivencia El próximo 16 De junio Para todos Aquellos Fans Y admiradores De este señor Hago un paréntesis Para saludar A Denise García Que se ha estado Sumando a la transmisión Muchísimas gracias Por estarnos siguiendo Esta tarde Un saludo a ti Y para tus niñas Ahí en la casa Que tengas una linda tarde Y gracias por formar Parte de la magia De nuestra voz radio La voz del pueblo Organizado Les repito amigos Para que no se vayan A equivocarse En momento Les 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 voy a conocer Los detalles Con más a fondo Sobre la convivencia De el señor Mil Máscaras A ver A ver A ver A ver Que está pasando Si claro que si Es El próximo 16 De junio Falta Unas dos semanas Pero bueno Prevenir es de sabios El 16 De junio A la Una de la tarde Una pm En Plaza San Juan Local 7 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc No hay Pierde Está a unos pocos muertos De la bien famosa Y legendaria XEW Esta radiodifusora Que Pues bueno Está más que consolidada En la Historia de los medios De comunicación Mexicanos Y en América Latina Por supuesto Gracias No hay Pierde Cerca de estas Instalaciones Se encuentran Las tortas Y café Superastro Angel Que Día con día Pues ofrece Diferentes Funciones Luchísticas A lo largo De la ciudad Y el estado De México Y convivencias Con muchísimos Otros luchadores Tanto leyendas Como figuras Que permanecen Vigentes Hace unos cuantos días Se llevó a cabo Una convivencia Donde estuvo El señor Norberto Salgado Pierrot El comandante Boricua Muchos agradecieron Esta Agradecieron Esta convivencia Porque muchos Se quedaron Bastante satisfechos Con una foto Un póster oficial O si bien Una máscara oficial De esta figura Legendaria Como lo es Pierrot De Puerto Rico Y les recuerdo Amigos míos Que este Sábado Dos de junio O sea Mañana La La Promotora Tortas y café Superastro Tiene una función Programada Para la arena Azteca Budocan Ahí En el estado De México La dirección Es avenida Chimalhuacán 424 Junto a Bodega Aurrera Estación Vicente Villava En donde Estarán En la lucha Estelar Un triangular De Cinco estrellas Y talento Internacional En una esquina E hijo De dos caras Un triangular Femenil Con la Baronesa Contra Ludark Y Quetzal Una lucha Especial Donde estará Tacle Demon Infernal Y Doctor Caronte Junior Contra Samuano El Imposible El Charro Loco El Mariachi Loco Perdón Y Angelus Angelus Fly Tenemos Una lucha De Okama Contra Japoneses Donde está Diva Salvaje Y Demasiado Los Exóticos Por Excelencia Contra Duki Y Musashi Un saludo Por supuesto Diva Salvaje Que es Uno de Los Exóticos Más Carismáticos Actualmente En el Circuito Independiente Me ha Tocado Verlo Ya Tres Veces Y En Esas Tres Ocasiones Tiene Al Público Comiendo De Su Mano Un Tremendo Carisma Recordándonos A Pues Bueno A Ya Exóticos Legendarios De la Lucha Libre Como Por Ejemplo Pimpinel Escarlata O A Digamos A A Máximo Al Bello Greco Entre Muchos Otros Más Tenemos La TS Contra La A Viene Talento De la Promotora Generación 21 Cuya Madre Está En Irapuato Por Parte De La TS Tenemos A Calibus Alas De Oro Divino Boy Y Magnífico Contra Murciélago Plateado Maravilla Doctor Pollix Junior Y Maremoto Junior Por Parte De Generación 21 Tenemos También Una Lucha Femenil De Mima Shimoda Cintia Moreno Muñeca De Plata Y Rossi Moreno La Dinastía Moreno Y la Dinastía Alvarado Se hacen Presente En la Lucha Libre Femenil Tenemos Un Triangular De Pareja Se Nuestra Montaña Y Cyrus Contra Colossus Y Yoruba Contra Astro Infernal Y Lucifer Tenemos 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 Cuadrangular Inicial Para Calentar La Luna Entre El Jalapeño López Alfa Junior Miss Gaviota Contra El Séptimo Rayo Cuatro Esquinas Ocupadas En Un Ring Que Estará Ardiendo Con Estas Estrellas Del Circuito Independiente Y Algunas De Casa De Tortas Y Café Superastro Les Recuerdo La Cita Es Mañana Para Toda La Raza Del Estado De México Mañana Sábado Dos De Junio En Punto De Las 7 PM Por Parte De Tortas Y Café Superastro Hay Promociones Dinastía Moreno En La Arena Azteca Buducan Avenida Chimalhuacán Número 424 Junto A Bodega Aurrera Estación Vicente Villaba Exactamente Es Mañana Aquí Están Compartiendo Algunos Las Tortas Y Café Superastro Voy Rápidamente A lo que Son las Noticias Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y Que Es Lo que Tiene La Mejor Empresa De Hoy Por Hoy Para Nosotros Ay 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 Mamá Por Dios Pues Resulta Que El Talento De Casa De La Empresa Máxima Consejo Mundial De Lucha Libre En México Estará Participando En Territory Not American Territorio Trompeño En El La Empresa Ring Of Honor Empresa De Lucha Libre Independiente Norteamericana Que Mediante Un Convenio Con El Consejo Mundial De Lucha Libre Hacen Este Intercambio De Manera Periódica Trayendo Ellos Luchadores Norteamericanos Al Corazón De La Arena México Y Luchadores Y Luchadores Mexicanos A El Circuito Estadounidense Y Esto Es La Noticia Que Tenemos Para Hoy Atlantis El Ídalo De Los Niños El Multifacético Del Ring Guerrero Maya Junior Y El Misil Humano Stuka Junior Tendrán Participación En Los Eventos Especiales De Ring Of Honor State Of The Art El 15 Y 16 De Junio Donde Podrán Regresar Coronados Como Campeones Mundiales De Tríos De La Ring Of Honor Me Veo Complicada Pero Vamos a ver Que pasa El 15 De Junio En San Antonio Texas El Representativo Del Consejo Mundial De Lucha Libre Se Enfrentará Contra A So Cal Uncensored Que Ay Mi Madre Está Representado Por Frankie Kazarian Scorpio Sky Y El Ángel Caído Christopher Daniels Gran Gran Luchador Norteamericano Para El 16 De Junio En Dallas Texas Los Mexicanos Buscarán Destronar A Los Actuales Monarcas Del Campeonato Mundial De Trios Ring Of Honor The Kingdom El Ya Conocido En México Matt Taven Además De TK Orion Y Vinny Marseglia Este Italio Americano Por Excelencia Que Pues Bueno No Se Ve De Muchos Amigos Así Que Nuestro Talento Azteca Tendrá Que Hacerle Frente A Los Norteamericanos Sin Duda El Equipo Mexicano Del Consejo Mundial De Lucha Libre Tiene Sobrada Calidad Como Para Representar Un Serio Peligro Para Los Actuales Campeones Por Lo Que Esperamos Que Regresen A Nuestro País Con Estos Campeonatos En Sus Cinturas Matt Taven Ya Se Llevó Un Campeonato Mexicano A Ring Of Honor Y A Su Cintura Así Que Esperemos Que Los Que Los Compatriotas Pues Bueno Hagan Lo Mismo O Una Especie De Venganza Una Especie De Vendetta Patriótica Dándoles A donde Más Les duele A los Luchadores Gringos Llevándose Campeonatos De Su Propia Empresa Tenemos Lucha Aérea Tenemos Juventud Y Tenemos Experiencia Pero Si hay Algo Que Estos Tres Individuos Atlantis Guerrero Maya Junior Estuca Junior Tienen En Común Es De Que Son 100% Luchadores Técnicos Y Con Una Técnica Y Estilo Que Desafortunadamente No se Practica Mucho En Los Estados Unidos Ya Que No Digo Que Sea Mejor Ni Peor Pero Es Un Estilo Muy Diferente Es Una Preparación Distinta A la Que Se Tiene En México No Por Nada Sin Sin Quitarme Lo Objetivo Pero No Lo Digo Nada Más Yo Sino Que Expertos En Materia Luchística Y Críticos En Este En Esta Rama Deportiva Que La Lucha Libre Mexicana Es La Mejor Del Mundo Por Muchísimas Razones La Única Que A mi Gusto Le Lleva La Par O Bueno Ocupa un Lugar Digno Al lado De La Lucha Libre Mexicana Es La Japonesa De Ahí Pues Que El Resto De Todos Los Países Se Pongan A Entrenar Porque Tienen Botas Y Pues Cabeza Por Las Máscaras Muy Grandes Que Llenar Que Otras Noticias Tenemos Para Hoy Ah Ok Amigos Míos Si Se Lo Perdieron Por X Razón Hoy Por Hoy Se Lleva A Cabo Una Función De Viernes Espectacular En La Arena México En Donde Estará Una Revancha Una Revancha Por Parte De La Familia Real Y Los Ingobernables Que Quedaron Ahora Si Que Humillad Humilladisimos El Pasado Viernes Con El Regreso De LA Park A La Arena México Y Al Consejo Mundial De Lucha Libre Fue Una Lucha Amigos Míos Deep No Te Miento Estuvo Increíble Impresionante Casi Se Llenó En Su Totalidad La Arena México Y No Desmerecieron Para Nada A Los Demás Compañeros Fue Una Tremenda Lucha Estrella Fue Un Cartel Increíble En Donde Tal Pareciera Que Cada Luchador Estaba Cada Integrante De Cada Lucha Estaba Luchando Por Llevarse La Noche Pero Ahora Si Que Con El Perdón De Todos Los Estelares Llenaron Bien Los Zapatos De Estar Al Frente Del Cartel Porque L.A. Park Flyer Y Volador Junior Salieron Victoriosos De la Manera Que Normalmente Se llevan La victoria Los Ingobernables De una Manera Artrera Pero Les dieron Una Cucharadita De su Propio Chocolate Rush Terrible Y La Bestia Del Ring Tenemos Una Polémica Batalla Estelar De Tríos Hoy Mismo En Donde Estará De Nueva Cuenta La Familia Real Con Un Ligero Cambio En Lugar De Flyer Asciende Al Cartel Principal El Hijo De L.A. Park Haciendo Tercia Con El Depredador Del Aire Volador Junior Y Pues Bueno El Luchador De Rancho La Auténtica Parca Contra Rush Terrible Y La Bestia Del Ring Ahora Si Quien Saldrá Victorioso Habrá Que Ver Más Al Rato De Que Cuero Salen Más Correas Y Estos No Son Los Únicos Que Participan Porque Tenemos Más Luchas Tenemos Una Sensacional Semifinal De Lujos En Donde Estará El Ídolo De Plata Y Oro Carístico Haciendo Equipo Con Místico Y Flyer Contra Último Guerrero Uh 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 Y Dos Elementos De La Nueva Generación Dinamita Sansón Y Forastero Vienen Con Todo Yo No Me Callado La Admiración Que Siento Por La Nueva Generación Dinamita Y Se Van A Complementar Con Un Gran Maestrazo De La Rudeza Y De La Lucha Libre El Último Guerrero Así Que Cuídense Mucho Carístico Místico Y Flyer Que Porque Los Rudos Van A Ir Con Todo Tenemos El Campeonato La Disputa Del Campeonato Mundial Medio Del Consejo Mundial De Lucha Libre En Donde El Cuatrero Miembro También De La Nueva Generación Dinamita Estará Defendiendo Su Campeonato Contra El Retador Ángel De Oro Estos Dos Ya Tienen Historia Recordemos Que En El Homenaje Dos Leyendas Pasado Cuatrero Desenmascaró A Ángel De Oro Junior Esto No Lo Ha Olvidado Y Esperemos Que Ahora El Marcador Se Balancé De Cierta Forma Quitándole Algo Que Le Dolería Cuatrero Su Campeonato Ángel De Oro Si bien No va a ser Lo mismo Que Quitarle La Máscara Esperemos Que Esta Victoria Pues Bueno Equilibre El Marcador Un Poquito En Esta Rivalidad Hablando De Ángel Re Oro Su Hermano También Participará Esta Noche Su Hermano Niebla Roja El He-Man Lagunero Haciendo Equipo Con La Joya Del Ring Diamante Azul Y El Príncipe Del Consejo Mundial De Lucha Libre Soberano Junior Para Enfrentar Al 1000% Guapo Shoker Al Corsario Del Amor Rey Bucanero Puh 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 Y Al Alquimista Del Ring El Hechicero Este Cartel Me Gusta Tenemos Una Segunda Lucha En Donde Estará También El Vigilante Del Espacio Drone Al Queretanísimo Rey Cometa Y El Multifacético Del Ring Guerrero Maya Junior Contra Dos Miembros De La Dinastía De Los Casas King Puma Y Tiger Casas Complementándose Con El Tifón De Osaka Okumura Hay Tenemos Una Primera Lucha En Donde El Astral Y El Eléctrico Junto Con Príncipe Diamante Estarán Viéndose Frente A Frente Contra Los Rudísimos Disturbio Sangre Azteca Y El Pedro Infante De La Lucha Libre Metálico Ahí Lo Tiene Amigos Si Se Perdieron La Función Que Presentó La Familia Real Frente A Los Ingobernables El Pasado Viernes Hoy Tiene Una Oportunidad Para Verlos Una Más Si Usted De Alguna Forma No Puede Asistir A La Arena México No Se Preocupe Si Posee La Aplicación De Claro Video También Puede Ver Esta Transmisión En Vivo Del Consejo Mundial De Lucha Libre No Hay Manera De Que Usted Se Pierda Esta Función Ya Dependerá De Usted Si La Ve O No Chan Chan Leche Con Pan Vámonos Estar Frente A Ustedes Síganos La We El Próximo Domingo El Próximo Lunes En Donde Yo Les Estaré Platicando Sobre Todo Lo Que Ha Acontecido De Forma Relevante En El Ambiente Luchístico Tanto Del País Como De Estados Unidos Y Donde Sea Que Haya Un Ring Y Una Función De Lucha Libre Le Extiendo La Man A ver Voy A ver Si Hay Algo Lejos Voy Rápidamente Haciendo La Ay Por Supuesto Luis Alberto Luis Alberto Valeriano Alias El Héroe El Héroe De La Guitarra Lo Balconeo O No Tú Dime Porque Yo Sé Por Que Le Dicen El Héroe Pero Muchos Malinterpretan Esto Lo Balconeo Arre Con La Que Barre Como No Lo Voy A Balconear Pues Mi Queridísimo Luis Alberto Valeriano Uno De Los Mejores Guitarristas Que Tiene Mi Natal Acapulco Guerrero Que He Tenido Yo El Placer De Trabajar Con Él Y Con El Resto De Su Agrupación Los Salamandros Que Les Envío Un Abrazo Y La Mejor Vibra Por Supuesto También Muchísimo Éxito A Todos Nuestro Queridísimo Luis Alberto Se Se Ha Su Excelente Por De Revista Tenemos Programas De Análisis Social Político Debate Literatura Música Teatro En Fin Gran Parte De Las Artes Están Presentes En Nuestra Voz Radio El Deporte También Tanto El Fútbol Como La Lucha Libre Como Ustedes Están Dando Cuenta Todos Son Todo Esto Es Contenido En Nuestra Voz Radio Súmese Todos Los Días Porque Todos Los Días Transmitimos Y Todos Los Días Estamos Presentes Aquí Para Ustedes Saludos También A La China Que Está Comentando Saludos Nena Un Abrazo Enorme Y Un Beso Muy 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 Grande También Gracias Por Dejarnos Tu Comentario Les Mando Un Abrazo También A Ustedes Y A Todos Mis Amigos Ahí En Les Repito Mi Originaria Acapulco Y Pues También Te Deseo Muchísimo Éxito Y Prosperidad En Tu Ámbito Laboral Y Pues Bueno También Les Recomiendo Para Todos Aquellos De Una Digamos Una Elaboración De Lo Que Sea Que Deseen Promocionar Publicitar O Digamos Una Imagen Y Un Diseño Muy Bonito Pues Aquí La Made En China Que Está En La Bandeja De Comentarios Es Con Quien Se Tienen Que Dirigir Ahora Si Amigos No Hay Más Comentarios Perfecto Arre Con La Que Barre Ahora Si Me Despido Muchísimas Gracias Yo soy Mirlo Para Todos Ustedes Too Sweet Usted Que Nos Ve No Solamente Ve A Lucha Sino También Vívala Con Puro Cero Miedo Viviana Vivianita Nos Vemos Vemos Vemos